En esta ocasión vamos a utilizar el equipo OTDR modelo OFL100. Para esto vamos a utilizar el mismo equipo OTDR, la bobina de lanzamiento y dos jumpers para hacer la prueba del mismo equipo. Al inicio tenemos todas las configuraciones o todas las opciones que tenemos. Con este equipo también podemos utilizarlo como medidor de potencia con la función OPM o como comprobador visual de fallas con la función BFL. En el caso que ya seas una persona experta utilizando los equipos OTDR, te puedes ir a la función expert OTDR, donde aquí puedes utilizar las funciones ya personalizadas de cada una de las opciones, la longitud de onda, la distancia, los equipos que vas a estar utilizando. En el caso que apenas vayas a comenzar utilizando un equipo OTDR, te conviene utilizar la opción de auto OTDR. Ok, vamos a comenzar. Lo primero es insertar el jumper de fibra óptica del equipo OTDR a la bobina de lanzamiento, igual de la marca Tempo modelo LC500. Un extremo lo insertamos en la parte superior del equipo OTDR y el extremo inferior lo insertamos en la bobina de lanzamiento. En el otro extremo de la bobina de lanzamiento vamos a insertar el siguiente jumper. ¿Para qué? Para simular todo un enlace de fibra óptica. Y con la bobina de lanzamiento lo que nos estamos asegurando es de quitar de intermedio la zona muerta que nos viene manejando en nuestro enlace. Ok, ya que tenemos todos los equipos y elementos mismos de la fibra óptica, nos vamos a la función de auto OTDR, lo seleccionamos, establecemos la longitud de onda que se va a venir manejando y el tiempo de prueba que se va a estar utilizando. Si se quiere brindar mayor tiempo de prueba, se puede venir ajustando y si se quiere también cambiar la longitud de onda, se puede venir estableciendo. Le seleccionamos en el apartado que marca Autotest y comenzará a hacer la prueba del OTDR. Una vez finalizado nos va a mostrar los eventos que se encuentran en nuestro enlace, siendo el jumper directamente, el acoplador y toda la bobina de lanzamiento hasta llegar hasta el otro extremo del otro jumper. Para verlos directamente y verificar si están correctos o no, nos vamos al apartado que dice Event Mapping, lo seleccionamos y nos va a marcar la pérdida que se tiene, la distancia y también la reflexión que se viene manejando. Aquí nos viene marcando que en todo nuestro enlace está correcto, es decir, ¿qué pasa? En caso que llegamos nosotros a configurarlo y establecer con otros valores, nos vamos al apartado de Settings, le seleccionamos si queremos cambiar la longitud de onda. Si queremos cambiar los parámetros de las pruebas para verificar si está pasando o no, o establecerlos, nos vamos al apartado de Pass, Criterios, lo seleccionamos y aquí establecemos los criterios. El criterio de pérdida, el criterio de la longitud de onda que se va a venir manejando, también como la pérdida de conexión que se va a estar veniendo utilizando. En el caso donde ya se hacen varias de las pruebas y se quiere establecer a los valores predeterminados, se establece la opción Default. Y esto sería todo por esta ocasión del equipo OFL-100. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!